Yo estoy por cuestión sentimental, soy músico, flamenco soy cuando tú estás junto. Buenas noches. Hemos tenido la suerte ambos de estar en un grupo mítico de Armería. Él está ahora, como solista en los Beatles. Estuve cinco años, desde el 2001 al 2006. Yo recuerdo a Pepe, Pepe de Normo, baterista, que en paz descanse y grandísima persona. Era un gran tipo, Pepe, que siempre cuando decía, vamos a tocar esta canción, decía, vamos a tocar Anitta Matao. Vamos a tocar Anitta Matao. En instante. Cuatro, cuatro, tres, cuatro. Estudio. Son de menú. Estudio. 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches ¡Suscríbete! 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 Como decía la canción Él es músico, pero de lo bueno Es tan bueno que lo he invitado primero para hacer una canción suya La segunda puede ser mejor Cuando escuché, cuando nos conocimos hace un año y algo nos conocíamos de vista, pero no habíamos hablado ni nos habíamos tomado una copita juntos No, nos conocíamos de vista, de evento y tal y algo de Facebook Pero bueno, fue en el Festival Peter, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Lo que en diciembre se se lía con la vicermanía aquí en Almería y fue hace año y pico y bueno, pues nos caímos bien incluso pues en mayo, ¿no? dimos un concierto Y yo solo otra mujer llegaron a mi casa Bueno, vamos a hacer un tema de Fumaggi que me encanta y quería hacerlo esta noche en este cierre circular porque también haberlo conocido y esto ha sido parte de todo este tema ¿No? ... ... ... ... ... Pienso disfrutarme, pienso decir lo que pienso yo. Y ahora sin orarlo, final para adelante, trabajar el camino correcto y no abandonar. Si la vez primera es la que cuenta, la segunda puede ser mejor. Y ahora después, abriremos todas las ventanas. Eso sí que puede ser mejor. Pienso relajarme, pienso descuidarme, pienso escribir lo que pienso y no. Habrá quien va a sumarse, alerta cada instante. Para el camino correcto y no abandonar. Si la vez primera es la que cuenta, la segunda puede ser mejor. Y ahora de tres, abriremos todas las ventanas. Eso sí que puede ser mejor. Yo. 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 No. Lo. Empiezo a abandonarme, empiezo a descontrarme, empiezo a pensar lo que pienso y no. No voy a recordarte, que sigo hacia adelante, trazado el camino con reto y no. Abandonar, si la vez primera es la que cuenta, la segunda puede ser mejor. Y a la de tres, abriremos todas las ventanas, eso sí que puede ser mejor. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gracias, gracias. Muchas canciones que siempre quise hacer y me tenía que sacar la espina. Vamos a intentarlo, a ver cómo no suele. Y nada, el aire acondicionado, pues ahí toca un poquito las cuerdas. Gracias. 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 Gracias.